Continuando con el diseño de nuestro shader con modelo de luz custom, quería mencionar antes de cualquier cosa, que aquí en la sección de especular, eliminé la mezcla que tenía con el Lambert, ya que yo ya estaba incluyendo el modelo Lambert en esta suma, entonces al hacer la suma de todos los modelos, pues estaba sumando dos veces el Lambert, eso es un error, pareciera como que no afecta demasiado, pero sí que está agregando un poquito más de sombra extra, entonces eliminen el Lambert que tengo aquí, que de todas maneras les puse una indicación en el video, eliminenlo, no sumen el Lambert directamente con el especular, primero súmelo al RAM para agregarle el efecto de la rampa y por último lo suman directo con el especular, Lo que nos queda por hacer el día de hoy es adherir el efecto de líneas cartoon al brillo, como funciona el efecto de líneas o dabs, vaya, bueno básicamente lo que queremos es que en vez de que esto brille, como está brillando en este momento, que es así, este brillo natural, pues se ve un poco extraño con el estilo de Tune Shading, que brille de esa manera, debería brillar como si estuviera hecho con un crayón, un giz, Cabe mencionar que este efecto lo puedes hacer de dos formas, uno, lo puedes hacer con una textura, o dos, lo puedes hacer con algún efecto de ruido y estirar ese ruido para formar barras, Tú puedes hacer tu animación de barras en Photoshop, o en alguna herramienta de edición de imagen, o puedes utilizar algún elemento que ya traiga Shader Graph, cualquiera de las dos te va a servir, yo por la comodidad de no utilizar alguna herramienta o software de diseño, pues lo voy a hacer directamente aquí en Shader Graph, voy a empezar por hacer mi Shader, o más bien mi subgrafo, y este subgrafo se va a llamar Dabs, lo abrimos, y voy a necesitar de entrada dos propiedades, una, rotación, o rotation, la segunda, la segunda, va a ser, Dabs, Count, ambas las voy a necesitar para saber el eje en el que quiero que se pinte ese Dab, el ángulo en el que lo necesito, y el otro es la cantidad de líneas que necesito, voy a hacer un efecto de Voronoi, y este efecto de Voronoi lo voy a dejar con las siguientes características, voy a dejar en un 10, y voy a jugar un poco con el Tiling y el Offset, Tiling and Offset, voy a conectar aquí, ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Primero que nada, voy a utilizar un vector, pues para modificar el Tiling, y número dos, voy a utilizar la rotación, para rotar la forma en la que esto se va a dibujar, esto es sencillo, si yo juego con esta parte, van a ver que esto, se estira, vamos a dejar, vector dos, DabsCount, y aquí donde tengo, DabsCount, más o menos, tal vez con un 23, no estoy seguro, ahí está, más o menos con esa cantidad está bien, para hacer la barra, ahí está, vamos a utilizar el método Rotate, este va a ir directamente conectado aquí, y este altera directamente al UV, conectamos, y pueden ver como esto gira mi UV, yo le voy a dejar un 2.3, voy a programar la salida aquí, y este va a ser, bueno, puede ser en vez de vector, en vez de vector, 3, 4, tal vez un vector 3, vamos a decir, Dabs, o DabsColor, y aquí está, nuestro grafo, pues de líneas, vamos a cerrar esto, nos unimos a nuestro shader, recuerden, debieron quitar el Add de Lambert aquí, porque ya lo estamos haciendo, en el Ramp, simplemente voy a llamar, las Dabs, hay que acomodar esto, y bueno, como se pueden imaginar, pues si las Dabs, van a alterar, el especular, obviamente se van a multiplicar, esto, por esto, y esta salida, se va a conectar, a este Add, salvamos, y voilà, tenemos, un bonito efecto, de delineado, sobre, sobre el brillo, esto, pues ya, parece más cartoon, ya parece más, un dibujo, ya nos queda nada más, la parte final, que sería el Side Light, eso lo veremos, hasta el siguiente video, en esta parte del shader, me gustaría, que jugaran, con texturas, o sea, en vez de hacerlo, con boronoi, hacerlo con texturas, si vienen aquí, a la parte de la descripción, donde pongo, como hago las cosas, pues yo lo hago, con una textura, en este documento, que es de mi autoría, ahí siempre se los dejo, en la descripción, aquí viene una textura, pueden probar, como se ve, como les gusta más, esto ya es, un poco más, del lado artístico, cosa de la cual yo, padezco, porque pues, como pueden ver, no soy un gran artista, no soy un gran dibujante, pero, pues, si tú sientes que tienes, como la capacidad, para hacer un muy buen efecto, hand painted, dibujado, adelante, te va a quedar mucho mejor, de hecho, si lo haces de esa manera, porque va a quedar más realista, en este caso, estamos implementando, una solución, un poco más, de ingeniería, eso sería todo, por el video de hoy, si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo, si puedes hacer, que llegue a una persona, que creas, que le va a ser útil, el contenido, pásaselo, si hay algo, que no te gusta, puedes dejar tu dislike, pero siempre comentando, que mejorarías tú, en este canal, eso sería todo, nos vemos, el siguiente, shader.